El sistema sanitario del siglo XXI se enfrenta a retos muy complejos que requiere convertirlo en un sistema más participativo en el que se involucren agentes sociales, agentes sanitarios, pacientes, la industria. El clase de empoderamiento del paciente es un ejemplo de organización participativa que está impulsada por un agente social como es el Impact Hub de Madrid, que está soportada económicamente por dos agentes de la industria como son la empresa Takeda y la empresa Philips y esperamos que próximamente más, liderada por un paciente que soy yo y en el que participan agentes de todo el ecosistema sanitario. Pues cuando empiezas con diabetes, yo me estoy acordando de lo que me pasaba a mí, ciertamente no era el mismo momento que ahora, hace 30 años, pero ahora tiene una grandísima ventaja con respecto a lo que me ocurrió a mí, es que ahora tienes muchísimas más posibilidades de formarte, de formarte como paciente y de aprender que al final la diabetes te exige ser un experto en diabetes, en tu diabetes. Y para aprender evidentemente la red es una pieza clave. El paciente desde mañana mismo podría empezar a aportar de una manera muy evidente, muy sencilla y muy clara si se nos da la voz y si nos da el canal para hacerlo. A mí me diagnosticaron en el año 2008, lo que pasa que hasta el año 2012 pues no empecé el blog y a partir de entonces pues empecé a compartir experiencias, a interaccionar con otros pacientes, a través del blog, a través de las redes sociales y bueno, yo creo que entre unos y otros estamos aprendiendo entre todos, aprendemos más a gestionar nuestra enfermedad y aprendemos todo sobre esclerosis múltiple. Estoy diagnosticada de esclerosis múltiple desde hace tres años y buscando información encontré a Paula y viendo todos sus vídeos pues me ha inspirado a abrir mi propio blog para desahogarme y compartir mis experiencias con otros pacientes. Desde FFPaciente apoyamos a personas como Paula y Óscar porque son capaces de llevar la figura del paciente pasivo a la figura del paciente activo dentro del sistema sanitario, dando ejemplo a otras personas. Es la única manera de poder cambiar el sistema y de que la figura paciente colabore y ayude a mejorar el sistema nacional de salud.